El primero de los casos nos llega de parte de Saimaire Aleida Vázquez y Saimaire tiene una inquietud, ella nos indica que ella tiene una oficina en un edificio que justamente es un edificio profesional, es de edificio y ella en el aviso de cobro tiene una cuota muy significativa para el arreglo del ascensor, del motor del ascensor. Ella quiere saber si este arreglo se puede facturar como un gasto extraordinario y no dentro del aviso de cobro. Quiere saber justamente eso, cómo se cobran las cuotas extraordinarias. Se hace fuera del aviso de cobro, dentro del aviso de cobro y además quiere saber si se puede dividir en partes iguales entre el número de los propietarios. Ahí el primer tema que nosotros queremos tratar es que las cuotas extraordinarias, al igual que las ordinarias, tienen que establecerse o tienen que aparecer en el aviso de cobro o lo que nosotros también llamamos la planilla de liquidación mensual. Porque no existe otra figura en que yo pueda, otra figura válida para cobrar, sino dentro de la planilla de liquidación. Si nosotros vamos a ver lo que nos indica la ley de propiedad horizontal, nos indica que esas contribuciones a las cuales cada uno de nosotros está obligado a pagar, debe estar dentro de la planilla de liquidación de gastos. Gastos comunes, por supuesto, debe estar porque justamente la planilla de liquidación es lo que le da el carácter que tenga fuerza ejecutiva. Y aquí vamos a explicar qué pasa. En materia de propiedad horizontal, esa planilla de liquidación se le da un valor inmenso y cuando decimos que es un título ejecutivo, es un instrumento jurídico que al ser presentado en un tribunal, tiene la fuerza suficiente para que el tribunal inmediatamente, sin necesidad de conocimiento o oír a la otra parte, otorga una medida preventiva de embargo ejecutivo. O sea, es tan grave la situación que una persona puede ver embargado su inmueble a lo mejor por una deuda de 20 dólares o de 30 dólares. Esto es posible. El tema es que casi nunca llegamos a ver esto porque para poder llegar a levantar o tener, interponer una demanda de cobro de bolívares, por supuesto hay que contratar los servicios de un profesional del derecho y los honorarios profesionales pues son elevados. Entonces hay que ver, si no tenemos dinero para poder cobrar estos 20 dólares, menos vamos a poder contratar los servicios de un abogado que van a ser más o menos elevados según la experiencia y la capacidad que tenga ese abogado. Pero esto es cierto, el título ejecutivo es justamente esto, es un documento jurídico que solamente su presentación le permite a un tribunal que se pueda otorgar una medida de embargo. Entonces esa planilla, y es el instrumento a través del cual el legislador en materia de propiedad horizontal decidió que se hiciera la liquidación de todos los gastos mensuales que previamente ha sido hecho por el administrador o que ha sido aprobado en la asamblea de copropietarios. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber. Los gastos extraordinarios, como le llaman muchas personas, esos comunes, extraordinarios comunes, no pueden hacerse fuera de esa planilla. Esa práctica que nosotros a veces tenemos de que bueno, no es un gasto extraordinario, y lo hacemos con un pago adicional. Cuando la persona o el administrador va a revisar su conciliación, tiene que contrastar con lo que existe en esa planilla de liquidación, que desde el punto de vista contable es uno de los elementos informativos para rendir cuentas. Cuando viene la rendición de cuentas, yo tomo mi planilla de liquidación. Entonces yo veo cuáles fueron los gastos que fueron en este momento aprobados y cada uno de esos gastos tiene que tener una contraprestación. Tiene que tener una factura, tiene que tener una nota de entrega, tiene que tener un acta de asamblea donde decidió empezar a cobrar cuotas ordinarias o extraordinarias, consecutivas, lo que sea. Entonces ese primer documento informativo tiene que estar en absoluta sintonía con cada una de las facturas. Eso funciona así. Cada una de las facturas o los comprobantes de ingreso, por decirlo de alguna manera. Y en última instancia también, por la decisión que haya tomado la asamblea de copropietarios de arreglar el ascensor, abrir una partida, un fondo operativo, o un fondo para reparación a futuro, lo que sea. Y de hecho la misma ley dice que hace fe contra el moroso las actas de asamblea inscritas en el libro de acuerdos de los propietarios o los acuerdos inscritos por el administrador cuando todo esté justificado con los comprobantes que la ley exige. Esa es la importancia. Por eso es que ninguna cuota extraordinaria puede ir fuera de la planilla de liquidación. Y en caso de que la cobrasen fuera de la planilla de liquidación no sería de obligatorio cumplimiento para la comunidad de copropietarios. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos? Si la persona no puede pagar una cuota ordinaria, menos podrá hacer una cuota extraordinaria. Bueno, pero que si no tiene en este momento el dinero, que haga un abono a ese mes. Siempre se puede hacer un abono a ese mes, a menos que, claro, tengamos un sistema administrativo que no permita eso, pero vamos a conversar con nuestro proveedor de software para que nos permita hacer abonos en momentos muy particulares y que se hagan abonos a ese mes mientras se liquida. Y mientras tanto la persona pues seguirá insolvente con ese mes solamente hizo el abono. Esa es una de las primeras cosas que quiero aclararles con este tema. Y en el segundo lugar, la cuota siempre se calcula en alícuota. La alícuota es como una unidad, es una medida de unidad para el pago de las contribuciones comunes. Se establece ya en el documento del condominio cuál es el porcentaje que yo tengo asignado respecto de las cargas y las cosas comunes del edificio o del condominio donde yo vivo. Y en esa alícuota es que está mi obligación. Si yo tengo un inmueble pequeño, pago menos. Y si tengo un inmueble grande, pago más. Es el valor atribuido a cada uno de los inmuebles en relación al total. Y sirve siempre de módulo para que yo pueda determinar cuánto me corresponde y en el caso de que haya algo a mi favor, cuánto me correspondería también. Como es el caso, por ejemplo, de los alquileres de las azoteas, donde la comunidad recibe cierta distribución. Y en algunos casos muy puntuales se han visto casos que lo han repartido entre los propietarios cuando así se ha decidido. Y por eso la alícuota es tan importante. Esas distribuciones equitativas de los montos a pagar en los inmuebles solamente es posible si los inmuebles son del mismo tamaño y tienen atribuido la misma alícuota. Así que, bueno, en este caso, Zaymaire, esa es la respuesta que queremos darte a esta duda que tienes acerca de las cuotas extraordinarias en materia de condominio. ¡Gracias!